¿Quieren decorar, reformar, dar un aire diferente a su hogar, establecimiento local? Lo tiene muy fácil, abriendo una sola puerta. La de la mecedora en la calle Fuente de la Plata, número 4, aquí en Jaén. Hola, muy buenas tardes. La encargada de este establecimiento de la mecedora, un lugar donde decorar, rediseñar nuestro hogar, nuestro establecimiento, lo tenemos todo incluido dentro de este local. Exactamente. ¿Qué encontramos en la mecedora? Pues, como tú bien has dicho, de todo. De todo. Aquí hay decoración de todo tipo, de iluminación, muebles, tapicerías, cortinas, todo. ¿Se lleva mucho este año, verdad, lo de la tapicería, el papel en las paredes? Muchísimo. Bueno, siempre se ha llevado. Lo que es las telas y tapicería, eso siempre. Pero el papel, sí es verdad que hubo una época, ya nos acordamos de los 60 y demás, que fue un boom. Después se paralizó un poquito y ahora otra vez ha vuelto ya hace unos años, pero muy fuerte, muy fuerte. ¿Conocemos las nuevas tendencias? Sí, claro. Vamos a verlas. Vale, yo ya aprovechando la visita, voy a reformar un poco mi habitación, os voy a pedir consejo. Sí. Entonces, quiero que me la renueves entera. Vamos a empezar por las telas. Son las telas que son muy importantes. Para mí, realmente lo más importante en decoración son las telas. Porque tú siempre puedes tener algún dormitorio y te cansa o quieres cambiarlo. Y cambiando simplemente las telas y el papel, parece que has cambiado el dormitorio completo. Pero de todas formas, mira, te voy a enseñar. Aquí tiene, por ejemplo, unas rayas en tonos grises muy bonitas. Como verás, lleva varias texturas. Unas son en mate, otras satinadas en brillo. Lleva también un beige que da mucha luminosidad, mucha claridad. Y tenemos unas telas muy bonitas para coordinar. De todos los estilos, de todos los colores y para todos los gustos, ¿verdad? Exactamente, para todos los gustos. Este, por ejemplo, sería clásico y moderno, pero con una pincelada, ligera pincelada de moderno. Si me dices que lo quieres clásico, claro. El cliente cuando viene no tiene mucho tiempo también. Y sabemos que hacerlo en el ordenador con un programa siempre se ve mejor, pero hay que darle más tiempo. Y hay gente que viene con más prisa y hay que hacerlo sobre la marcha. El cliente lo va viendo muy bien. Y mira, ahora aquí pongo una mesa de noche con una lamparita de tal estilo. Y si no te gusta, pues enseguida cojo la goma, lo borro y te dibujo otra mesa de noche. No hay ningún problema y el cliente se va muy contento. Pasa además a mí para la habitación me hace falta también algún mueble, alguna silla y sé que de aquí no me voy sin ese mueble porque me lo van a hacer a medida. Exactamente. Aquí lo hacemos todos. Mi marido que es vanista y carpintero desde hace 30 años, lleva muchísimo tiempo, te hace el armario que tú quieras a medida. A juego con las mesas de noche, con los muebles que tú quieras, te lo hace todo. Muy buenas tardes, Juan. No me voy a ir hoy de la mecedora sin que me reforméis y me decoréis la casa. Tú vas a ser encargado de hacerme los muebles, ¿verdad? Muy bien. Yo soy un poco clásica, ¿cómo me vas a ofrecer? Pues ofrecerte cualquier tipo de mueble, a tu gusto, el que quieras. Aquí todos los muebles que hay aquí en tienda, en exposición, están hechos por mí. Vamos, todos, no todos, pero vamos, el 85% aproximadamente de todo lo que hay en tienda está hecho por mí. Lo que es el tema de mobiliario, ¿eh? 30 años haciendo muebles clásicos, modernos, pero no solo para el hogar. Hay que decir que habéis reformado muchos establecimientos de aquí de Jaén, ¿verdad? Así es. Importantes. Muchos establecimientos de aquí de Jaén, importantes, para mí son importantes no simplemente porque lo haya hecho yo, sino porque de cara al público tienen un caché bastante serio, ¿no? Son restaurantes, cafeterías, clínicas, dentales, no sé qué más decirte, pero varios, varios. Ahora mismo no consigo en mente decirte más, pero bastantes sí son. Pues yo vuelvo a mi hogar, vuelvo con Maripaz, porque todavía me toca darle un poquito de color y de ambiente a mi hogar. Muy bien, de acuerdo. Maripaz, ya solamente me falta darle ambiente y color a mi hogar. Y sé que aquí en la mecedora también me lo vais a ofrecer, ¿verdad? Pues sí. Te vamos a ofrecer de todo, desde lámparas, cuadros, tapicerías, plantas, macetitas, figuras, todo lo que incluye la decoración, de todo. Cualquier objeto de decoración. Cualquier objeto de decoración. Y para clientes indecisos como yo, sé que también nos visitáis, venís a nuestro hogar. Sí, vamos a casa y te asesoramos un poquito. Sí, te asesoramos y te decimos lo que te puede quedar mejor. Pues ya lo saben, si están pensando en reformar su hogar, su establecimiento o su local, todo lo van a conseguir aquí en la mecedora, en la calle Fuente de la Plata, en Jaén.